La기 surmólogo Ya para tu pepete Ya para tu pepete 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 La secu ¡Ayuda! ¡Gracias por todo! ¿Por qué lloras, Mangel? Es que no votan Casi a México, Fernando de Pilleta Porfa ¡Hacha pegadura! ¡Hacha pega más! Es lo mejor Así se llevan los hermanos ¿Por qué te trajiste la tele, Totón? Ah, no es tu tele Oye, Cristian, ¿dónde dejaste el sol? ¿No ves? Estos lentes son para la niebla ¡Emiliano trajo dulce! ¿Me dice muéranse o muéranse? ¿No? ¿Estoy tomando foto? ¿Qué hueva de canción? Sí, qué flojera Si preguntan por mí Maffer, ¿me prestas una blusa para ponerme mañana? Sí, agarra lo que quieras ¡Ay, gracias! ¡Qué linda! ¡A través del ayuno! ¡Un arcoíris! ¡Llégana! Preguntas de recuperación ¡Ay, pero qué moderno! ¡Qué bonito está tu libro, Mariana! ¡Y cuidado! Amor, amor, amor Que tiene tu cara ¡Esta va a pegar! ¡Escaica! ¡Laranja! ¡Felicidades! Comiendo galletas de la suerte Expectativa Realidad ¿Lo que te encuentras en el coche? Un cuaderno Una cartera Y unos tacos Oye, Carla ¿Dónde compraste tu nueva bolsa? Oye, Axel ¿Cómo les fue en Six Flags? ¿Qué tal el Superman, Cristian? ¿Lleno? La mirada, la mirada Ok Gracias Oye, Lela ¿Tu café es para llevar? ¿O por qué tan grande? Te pusiste el té Con alguien en Peri En el buen Pim Está toda su madre Oye, amiga ¿Qué te sientes a una Vine Star? ¿Qué casualidad, eh? Vete en una pelea Mami, ¿qué te sientes a traer tantas cosas en tu bolsa? Y pues entonces, como te estaba platicando Yo soy Ricardo Vázquez Y este es Disney Channel Santa Virgen del piso del Metro Hidalgo Así en tu cara, mi amor Te bautizaron con la Virgen ¿Quién está? En mis�たos Foto con los ángeles azules Ya, tío Ya, tío La jugador La jugadora ¡Ya! Ya jugador ¿Ya jugador Ya jugador Rápido ¿Castigo cam? A ver chicos, ya sé que vamos a cambiarnos. Cuando estoy en mi casa, si mamá hago eso y eso. Cuando estoy en la escuela. ¡Mami! ¿Me pasas el otro? No manches. Niño mezclilla, niño mezclilla, niño naco. Hola, ¿qué hace? ¡En la casa! ¿Me pinté? ¿Qué le dijo un Gerber a otro Gerber? ¡Scarecab! ¡A la rota! ¡Do it for the mind! ¡No! ¡Qué encantó! ¡Alwin hambre! ¡Ey! Niño naco con chanclas, niño naco con chanclas, niño naco con chanclas, niña naco. ¡Penny! ¿Qué quieres comer? ¿Penny? ¿Qué quieres comer? No, ¿chilis? ¡Los recos taquetos del Oxfam! ¡Penny! 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 ¿Tú estás casi una Pepsi? ¡Ay! ¡Yo también lo estoy grabando! ¡Mami! ¡Mami corre! ¡Ven! ¡Corre! ¿Qué onda? ¿Me apagas la luz? ¡No! ¡Qué onda, no! ¡Penny! ¡Lo siento, no! ¡No, pero viene acá!